Un amor jodido, lo que llega tuyo son testos fríos Ya no te despides por mí, baby, ya no te despides por mí Esto está jodido, loco en el cuarto y se siente vacío Ya no sé qué siento por ti, baby, ya no sé qué siento por ti Se apagó la llama y ya lo nuestro no dura Esto terminar no le encontramos la cura Creo que ya no puedo más, es mejor si te vas Porque ya estoy cansado de fallar en el intento Cada vez que digo te amo te miento Creo que ya no puedo más, es mejor si te vas Un amor jodido, lo que llega tuyo son testos fríos Ya no te despides por mí, baby, ya no te despides por mí Esto está jodido, loco en el cuarto y se siente vacío Ya no sé qué siento por ti, baby, ya no sé qué siento por ti Las flores se marchitaron, la luna no refleja Ya no brille el oro con ti que lo puse en bandeja Puse el mundo a tu pie y como quiero boqueja El amor no es como el alcohol que si lo vuelves a enseñar Yo intentaba llenar un mazo roto, pero es que el agua se cuela Yo te di una mano y recibí tu escuela Tú no vas a entender ni aunque te preste mi suela Y dile a tu madre que se olvide de hacer abuelas Yo creo que es real, pero era la novela Ya no, ya no, ya no eres mi Cinderella Lo que es fácil se va, más fácil se supera Mi amor lo odio, lo que llenan tuya son testos fríos Ya no te despides por mí, baby, ya no te despides por mí No, ya esto está jodido, loco en el cuarto y se siente vacío Ya no sé qué siento por ti, baby, ya no sé qué siento por ti Ya lo más me duele mucho pensar en nosotros y recordarnos malos ratos Quedamos tú en el auto como si fuéramos retratos Pasamos tú sentando juntos a comer a solos el segundo plato Y ahora el core está roto No es culpa mía, es culpa de nosotros En tu pantalla ya no tienes la foto de nosotros Llegamos al espacio y quedamos sin piloto Me duele, no sé, me duele, no sé Y estar con otra gente y empezar otra vez Quisiera volver a la primera vez Y que todo sea como antes Pero se apagó la llama y ya do nuestro no dura Este terminal no le encontramos la cura Y ya Creo que ya no puedo más Es mejor si te vas Porque ya estoy cansado de fallar en el intento Cada vez que digo te amo te miento Creo que ya no puedo más ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!